Ahora es el turno de escuchar en este mismo acto que se realizó para apoyar la situación de la escuela secundaria número 1 de la mano de Isabel Roldán, quien es la secretaria general de SUTEBA, para demostrar su apoyo con respecto a lo solicitado para el gobernador Scioli. Todos los que nos acompañan hoy en este abrazo simbólico, que no es solamente a esta escuela, sino a todas las escuelas de la provincia, porque los problemas que hemos visto en esta escuela también los tienen en el resto de la provincia y aún más se agravan en algunos distritos. En el día de ayer tuvimos una movilización multitudinaria a la plaza frente a la gobernación, donde estuvieron presentes los cinco gremios del frente gremial, donde se decidió por unanimidad continuar con todo este plan de lucha hasta que el gobernador vuelva a abrir el diálogo con los docentes y escuche nuestros reclamos. Como ustedes saben, no es solamente salario, sino las condiciones en que están las escuelas para que realmente tengamos una educación de calidad y de inclusión. También sé que están presentes los chicos del centro de estudiantes de esta escuela secundaria y que ellos, mejor que nadie, pueden expresar lo que padecen día a día en ella. Los invito entonces a que nos comenten más o menos cuáles son las problemáticas que tienen.